Hola, soy Silvia Marín, estoy dando la materia de voz. Es importante esto de aquí desarrollarla porque necesitamos que los chicos aprendan y sepan de qué manera exteriorizar a través de su voz todo lo que realmente sienten, los que están tal vez pensando y sobre todo destacar la importancia de que vocalicen bien, de que ellos también sepan escucharse bien porque parte del proyecto de Integrar el Arte es que ellos sean mejor que ellos mismos cada día. Bueno, la idea fue realmente que ellos se vayan familiarizando con su voz y con las características de la voz y que sepan qué tan lejos pueden llegar con ella, que no solamente es tal vez la voz que tenían guardada porque a muchos la tenían tal vez muy bajita y ya ahora se están dando la oportunidad de mejorar el tono, y el volumen de ella y también estamos trabajando mucho en la vocalización que depende bastante de cómo nosotros vamos a recibir la voz al momento de que ellos la proyecten. Y la intención es justamente que ellos se fortalezcan a sí mismos con su voz y que saquen porque la voz no es solamente trabajo de la garganta o solamente lo que te sale de la boca para afuera, es todo el cuerpo. Por eso es un equipo de materias, que en este caso estamos dando, con expresión corporal, porque ellos tienen que expresarse con su cuerpo y también experimentarlo con la voz. Sentir lo que están diciendo y parte de su rehabilitación, en este caso como proyecto, pienso que les colabora para escucharse a sí mismos, saber que lo que ellos pueden en algún momento decirse es algo valioso y pueden decírselo tal vez con un tono de voz en el que ellos mismos aprendan a creer en ellos. Porque un tono de voz es importante y mucho más para las personas que se están de alguna u otra manera rehabilitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!